Azurulein, vitoku zenshin Al final sí se malinterpretó La Malí y Talafi se mojó con aloe Vera Y parecía otra cosa Y Javelin también Pero bueno En fin Pues nada Llega 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 Ruthny ahí Llega ahí para jugar con ellas Al final acaba destruyendo una sandía Y acaba reventando toda la comida y todo Y sale volando a tomar por culo Tienen que buscar comida Javelin, Ruthny y Lafi se quedan Buscando comida en el mar Mientras tanto Z23 y Ayanami se quedan Buscando comida en el bosque En cuyo caso hongos y esas cosas Y al final se acaba encontrando con Mineápolis En la cual pues nada, Mineápolis hizo comida Le acaban sobornando a Mineápolis Para que le den su comida Y al final acá han comido todos juntos y aparecen un montón de peña Y en la barbacua y nada Y eso Que al final básicamente Lafi se acaba manchando de cosa blanca Ya ven todavía más Y ya En fin, solo fue ese capítulo Fue tal Lafi En fin, capítulo número 5 Tomodachi y una gran persona Bueno amigos y una gran persona La almirante Graf P Intentó hacer nuevos amigos Pero no lo consiguió Estaba tratando de encontrar un tema en común con Rey Ayanami Deliciosos dulces y un día libre Vale Amistades Bien Vale Ok Pues veámoslo Lo que digo Spree o básicamente Ran con el pelo blanco No en negro Blanco y ya está Bueno blanco Blanco plateado, comillas Pues eso, Ran-chan Es plateado, es plateado No está aquella Ran-chan en blanco Muy bonita Spree la verdad, me encanta Pues eso Javelin aquí la vemos un poquito nerviosa Sonriendo como un poco de risa de nerviosa En plan O de disimulando algo No sé qué ha pasado y pensé que han sorprendido a las 4 Tanto Javelin como Z23 Tiene su nombre Tiene su nombre que la llama Javelin Pero no sé cómo la llama, siempre se me olvida Lafi está dormida Y ya nadie me está en plan de Javelin Y nada, aparece Joder, lo acabo de ver Dunkerque Dunkerque parece sorprendido Algo ha pasado entre Dunkerque y Spree Y se han quedado las 4 impactadas Tijeras, 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 tijeras 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 Me cago en la hostia En fin Pues nada A ver, veremos qué va a pasar Tiene pinta que va a desarrollarse en el comedor barra cocina Así que veremos, veremos A ver qué tal Que no está de ranchan en plateado En fin Pues nada, aquí vemos una bonita foto de... Sigo diciendo que es la hermana de la... De la Unicor, verdad Es que, corregidme si estoy en lo correcto o no Pero parece la hermana de Unicor Y la otra no sé quién es Porque no me suena De la Surlane Así que pues le dejo Me callo y veis esta ilustración Y ya está Muy rica la verdad, ¿no? Pues dale Muy bonita la verdad Pues aquí tenemos las referencias La afi no te puse demasiado La afi se puso demasiado La verdad Eh... Con razones... Con razones del Big Seven Barra grandes dotes Y nada La afi es muy bonita Ha estado durmiendo Hacía... Así durmiendo Muy linda La afi es demasiado linda La afi es muy linda para este mundo Lo cual... No me gustó su historia En la vida real Pero bueno Cosas que pasan En fin Pues nada, veremos qué nos trae Nuestro que agarrar en el capítulo número 5 Y nada, yo aquí lo dejo Y me despido Vale, nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!